¡Buenos días! Estamos una vez más en Expreso y Latte aquí en NB Televisión. Estamos hoy aquí, nuestra invitada de hoy es Sonia García García, periodista, escritora, impulsora cultural, exdirectora del diario de Jalapa, exreportera del diario de Cataluña y ahora viajera del periódico y ahora viajera del mundo. Cumpliste, Sonia, tu sueño de viajar por el mundo. Yo me acuerdo cuando llegaste hace muchos años, el siglo pasado, que eras casi una niña y tú querías viajar por el mundo. Y tu primer viaje fue precisamente a España y nada más se te abrió esa puerta y nos abandonaste. Y recuerdo que una vez fuiste, eras la jefa de información del diario de Jalapa y se te presentó la oportunidad de irte a Israel. Bueno, ahorita nos vas a platicar. Te fuiste, hiciste todo lo que tenías que hacer, regresaste y un buen día me dijiste, oye, otra vez me voy a Israel porque me están invitando para esto y esto y esto. Y yo te pedí que te aguantaras, que pospusieras ese viaje porque iba para largo. No te dije exactamente para qué, pero te dije que iba a haber planes importantes. Yo ya sabía y quería darte la sorpresa. Te esperaba la subdirección del diario de Jalapa y después la dirección. Y entonces ahí te arrancaste. Sonia, saluda a tus paisanos alapeños y veracruzanos y mexicanos. Y ahora sí, es todo tuyo el programa. Te iba a decir que fue hace, pues en el año 1999, un día como hoy, curiosamente, llegué a Israel. Ajá. Era un sábado y para mí, efectivamente, me cambió la vida, me hizo descubrir que había más allá del diario de Jalapa. Y entonces me invitaron después a irme a trabajar allá. Fíjate, fue una cosa circunstancial tan bonita porque, primero, tuve la oportunidad de irme a Israel. Y, segundo, tuve la gran experiencia de compartir con 23 periodistas de Latinoamérica que, curiosamente, también, este año, por primera vez, después de todo este tiempo de compartir, de encontrarnos por las redes, las redes sociales nos han ayudado mucho a continuar nuestra amistad. Nos vamos a ver, por lo menos, las amigas con las que hicimos amistad, porque éramos ocho mujeres y el resto de hombres. Y entonces vendrán a una reunión a Colombia. Hemos quedado de vernos allí, estamos felices. ¿Cuándo? El día 24 de agosto. Sí, estamos celebrando un aniversario y creo que esa es una magnífica noticia, porque nos permite ver, primero, a las amigas, a las personas, y después nos permite encontrarnos con la experiencia de tantos años, de tanto recorrido, porque casi todas trabajaron en medios de comunicación, pero también han tenido a sus hijos, a sus maridos, se han divorciado, se han casado, se han caído viudas, o sea, un montón de historias muy, muy afortunadas que hemos vivido a lo largo de estos años y que hemos seguido a través de las redes, pero que no hemos tenido ocasión de tocarnos, de decirnos qué tal, cómo estás, de sentirnos, y bueno, ahora vamos a hacerlo. Fíjate que tú, cuando llegas aquí a la dirección del diario de Jalapa, te convertiste en un personaje aquí, clave, estratégico, una luchadora social, que ya lo eras, porque tú siempre fuiste una activista. Incluso cuando, antes de que yo fuera candidato a la presidencia municipal, a ti te ofrecieron la candidatura, tú declinaste y yo me agandallé. Y luego, luego mucha gente dice, dicen, Sonia te convenció para que fueras candidato para ella quedarse con la dirección del diario de Jalapa. Tú tendrás que decir que no fue así, ¿eh? Es que no fue así, por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo, porque nadie sabe más, conoce más el fondo de la olla que la cuchara, porque nosotros sabemos cómo es tú y por eso saco el tema. Ahorita a ti te lo ofrecieron, tú declinaste, y yo que nada más estaba ahí como Sonia García, listo. Esperando. ¡Au! Y yo que nunca dije no. Y entonces, pero a ver, platica tu versión. Bueno, sí, efectivamente fue así, pero yo también recuerdo que para mí fue difícil, primero, que tú me dijeras que me quedara, porque yo ya me quería ir. Tenías todo ya. Ya tenía todo para irme. Y cuando tú me dijiste que me quedara, yo no sabía exactamente si íbamos a, o sea, si se iba a lograr, primero, que yo fuera subdirectora, que además ni sabía qué iba a hacer. Y segundo, que tú quisieras ser candidata a la alcaldía. Y cuando lo fuiste, me pareció que era una gran oportunidad. Yo toda la vida pienso que para ti fue un momento, y para todos nosotros, fue un momento mágico, porque fue una posibilidad de un candidato independiente, aunque tenía las siglas del PRD. Pienso que la ciudad se perdió en ese momento de hacer de ese buen candidato un buen presidente. Pero por las circunstancias de la falta de democracia en este país, por la situación del fraude que se hizo en aquel momento, o sea, nosotros lo vivimos. No podemos negar que nos hicieron un fraude en nuestra nariz, o sea, frente a nosotros, a ojos vista prácticamente. Y que fue un momento muy duro, o sea, muy, muy, muy duro, que nos enseñó, y supongo que te enseñó más a ti. Ahora tú cuenta, ¿qué te enseñó esa experiencia tan fuerte, tan intensa, en donde tú viviste un reconocimiento muy grande de la ciudad? En donde yo también, por mi parte, hice un crecimiento bastante fuerte, porque yo me quedaba con el diario de Jalapa, pero también tenía una inexperiencia. Y tú te ibas a experimentar la candidatura, pero en un momento en que tú tenías una gran experiencia de cómo conducir un diario, porque eras uno de los directores más relevantes que había tenido el diario en los últimos años. Bueno, ya era un momento en que el diario de Jalapa había pasado a otra etapa, ¿no? O sea, toda la fuerza que tuvo don Rubén Pabello Acosta había quedado atrás, se había ido. Por eso es importante la experiencia. Por eso yo pienso que tenemos que recuperar cómo hacer para pasar esa experiencia. Pero por lo pronto, pues, tú venías de esa gran experiencia. Yo venía de una experiencia, pero a tu lado, digamos, o sea, aprendiendo de ti, y que me dejabas con un paquetote. O sea, con una, con un, a mí el diario de Jalapa me quedó grande. Y yo creo que también es por eso, ¿no? Porque éramos muy ingenuos. Y a ti la experiencia en la presidencia, pues fue, o en la candidatura, perdón, también fue muy difícil, ¿no? Sí, yo creo que ahí fue falta de experiencia, novatez, se confió en uno, y a veces hay que reconocerlo, soberbia o arrogancia. Estaba tan, tan, este, confiado en que íbamos a ganar, que yo ya estaba haciendo planes de cómo iba a gobernar la ciudad de Jalapa. Estaba confiadísimo en que íbamos a ganar. Yo me acuerdo que todavía el día de la elección, estábamos aquí en un restaurante y ya andábamos esperando los resultados. Tú, como directora del periódico, tenías más información que yo. Estoy enfadada contigo. Y llegaron a decirme, ¿qué haces aquí? Y no estás defendiendo a tu electorado. Y efectivamente se cometieron muchos errores, pero sí aprende uno, ¿eh? Sí aprende uno, este, a mí la experiencia del diario Jalapa, este, fue única. La candidatura también aprendí mucho, me dejó muchas, este, muchas lecciones. Y no volvería yo a cometer los errores que cometí en esa campaña. Yo pensé que ibas a decir, no volvería a ser candidato. Bueno, ese es otro boleto que algún día lo voy a decidir. Ahorita vienen las otras elecciones y vamos a ver qué viene. Oye, Sonia, tú que fuiste una, no te quedó grande el diario de Jalapa. Tú hiciste un gran papel en el poco tiempo que estuviste ahí. ¿Te arrepientes de haberte ido del diario de Jalapa o no? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Yo te confieso que sí que me dolió. O sea, que fue un momento. Lo sé, por eso te lo pregunto. Es como cuando dejas a alguien del que estás muy enamorado y lo tienes que dejar porque no queda de otra. Sí. Y te vas con esa sensación de decir, cómo he perdido algo que quería tanto, ¿no? Porque lo quería, porque llegué a entregarle mi vida. O sea, tú sabes, yo casi tuve a mi hija allí. Para allá voy. Casi. O sea, Dani nace aquí. Ahí en el periódico. Dejé ahí 24 horas al día casi, casi. Porque si hubiera podido dormir en el periódico, hubiera dormido allí. Bueno, ese día amaneciste, eran las 7 de la mañana, saliste con tu parza para que sí y llegó Sánita a regañarte. Exactamente. Y ese día nació. Pero, pero no solo eso, sino que pasaron noches en donde yo, tú sabes que el periódico era muy, muy absorbente. Y yo tenía mucho miedo. O sea, no, no, no sé, siempre pensaba y si no sale el periódico y si se comete un error y si los de prensas no saben hacerlo. O sea, siempre con ese temor. Yo a veces salía del periódico para esperar que saliera el primer ejemplar y me lo llevaba a casa. Y al día siguiente tenía un desayuno y tenía una reunión y tenía, o sea, y además yo quería hacerlo bien porque a las mujeres nos toca un papel bien duro. O sea, siempre todo el mundo estaba sobre él. Bueno, tú fuiste la primera mujer directora. Siempre estaba allí, sí, y siempre estaba ahí la gente como diciendo, a ver a qué horas se equivoca, a ver a qué horas, el propio señor Arguello que me ayudó tanto. Y muchos de tus compañeros ahí estaban esperando que tú cometieras un error. Y bueno, al final de cuentas, y al final de cuentas, seguro que cometí mil errores. Y que por eso muchas de las cosas que salieron, salieron así. Pero que sí que era una entrega total, lo reconozco. Entonces, claro, cuando me voy de aquí, sí que me voy con la incertidumbre. Recuerdo que un día le dije a Víctor, Víctor, ¿y si me quiero regresar? O sea, porque cuando ya me había decidido a irme, cuando ya había dicho me voy, pensé, ¿y si me quiero regresar? Y dijo, y ya no podía, ¿no? Ya no podía. Porque además, quizá sí hubiera podido, pero ¿a qué? O sea, ¿a qué regresas a un, a un, a Jalapa después de haber dirigido el diario de Jalapa? O ¿a qué regresas? Salvo que viniera a dirigir al N de periodismo de investigación, ¿no? Todavía no existía. No existía. A lo mejor te invitan ahora. Oye, Sonia, y después de haberte ido, de haber sido exitosa, pero y si hubieras querido regresar, te iba a pasar lo que a mí. Cuando voy a ver a don Mario, que ya informarle que no había yo ganado, y que me dice, ¿y ahora qué quieres? Sí. Digo, pues, que regresar a OEM, o a ver a dónde. Sí, 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 sí. Pensando yo a ver a dónde, o a ver a dónde. Dice, porque el diario Jalapa ya está ocupado. Ya me mandó a... Claro, esa es la otra parte. ...lo que te iba a pasar a ti. Sí. Pero uno cuando se va sabe, porque yo también, yo renuncié. O sea, no fue ni siquiera un permiso. Sí, sí. Yo no regresé a pedirle otra vez la dirección. Y eso fue bien duro para ti, porque yo recuerdo, reconozco que, a ver, yo en ese momento tenía las condiciones para irme. O sea, yo busqué la manera de salir de aquí, pero tú no tuviste esa oportunidad. No, porque no estaba contemplado en los planes de fracasar. Yo quemé mis naves y ahí te quedas, directora del diario, y yo me voy a pasar al edificio de frente. Ya te hacían, ¿no? Sí, ya me hacían. Vamos a trabajar los poderes, allá Palacio de Gobierno. Fácticos. Acá Palacio Municipal, y aquí el diario Jalapa, el poder fáctico. Entonces, ese era el plan, porque además yo ya quería ingresar a otra etapa, a donde ya fuera servicio público directo, porque acá influyes, logras muchas cosas, pero aquí ejecutas. Sí, el periodista es el crítico. Ahora, ¿cuál es la diferencia efectivamente? Porque, bueno, tú después hiciste la campaña, viviste esos meses tan intensos de campaña, que fueron muy buenos, porque lograste conjuntar a la gente. Sí, aprendí mucho, conocí gente, me conocieron. Te conocieron. ¿Y por qué no seguiste en ese camino? Buena pregunta. Yo creo que te estoy diciendo buena pregunta para procesar. Ganar tiempo. No, mira, mira, Sonia, yo nunca perdí el gusanito de la política, pero te acuerdas que tenía yo que trabajar, o sea, yo nunca he sido hombre de mucho dinero, además de que en el diario se podía, a quien quisiera ser, bueno, en el periodismo, hay muchos colegas que tienen bastante dinero, no fue el caso nuestro. Yo me fui a Córdoba y Orizaba a trabajar, pero seguí pensando en la política, nada más que sí se necesita tener recursos para hacer política como se hace todavía en México, aunque digan que no, la política sí se hace con recursos, yo nunca la tuve. Entonces, simplemente siguió ahí latente mi corazoncito pensando, pero nunca se volvió o no se ha dado la oportunidad. O sea, pero yo combino periodismo y política, pero política no partidista. Claro, lo que pasa es que todavía en este país estamos muy acostumbrados a que los políticos salgan de los partidos. O sea, la propuesta tuya, que fue muy avanzada, digo yo, que era construir una candidatura independiente, que no se logró porque también hay muchos intereses en los partidos, era muy buena, pero no fue el momento. Ahora, yo lo que pienso es que esa carrera de servicio que debemos tener en la política, a mí me gusta mucho también, pero cuesta mucho trabajo construirla, porque efectivamente, primero se me instan recursos, o sea, recursos económicos, y tú siempre fuiste un hombre bastante honesto dentro de lo que cabe del periodismo, porque yo he visto que muchos compañeros nuestros, pues tienen una carrera económicamente más fuerte, más grande, pero tú nunca la tuviste. No, porque no fue ese mi objetivo, no fue esa mi prioridad. No sé si te enteraste, pero a mí me ofrecieron varios negocios grandes, millones, cuando fui director, nunca hice, o sea, no era lo mío, yo quería ser del diario de Jalapa, el verdadero periodista, y Don Rubén lo dejó aquí, y entonces se potenció todo para que diera el gran salto, a ser lo que fue. Y cuando te fuiste a Córdoba y a Orizaba, ahí te desvinculaste también de Jalapa, ¿no? Sí, seis años estuve allá, entonces sí se pierde el contacto. Cuando regreso a Jalapa, ya mucha gente ya no la conoce. Y es que, por ejemplo, claro, los jóvenes avanzan rápido, y yo también ya no conozco a mucha gente. Pero además sucede algo curioso, después de 23 años, todavía me encuentro a gente que baila en aquel Pepe Valencia, es una bomba. Sí, que era una, es que fue un éxito esa canción. Niños que andaban en la campaña, tú te acuerdas que ahorita ya están casados y tienen hijos, y me dicen, yo estuve en tu campaña. Y no me lo dicen por poses, simplemente que de verdad, porque además se arrastró a mucha juventud y a muchos niños que en esa campaña que participaron. Había esperanza, había esperanza, o sea, fue una pena que no hubieras ganado. O sea, que no hubieras tenido, sí que ganaste, que nos hubieran quitado la candidatura, que nos hubieran hecho un fraude, porque eso fue lo que hubo, un fraude. Pero cuando lo quisimos demostrar, el PRD se mostró muy blandito. Y bueno, por eso ha hecho esa carrera hacia abajo el PRD, por lo menos en la ciudad. Sí, bueno, en la ciudad de México, en todo, a nivel nacional está entre el 3% y no sé cuánto ya fue a punto de desaparecer. Ahora, Sonia, ahorita, tu vida actual en Europa, yo le llamo Europa porque no nada más, aunque vives en Barcelona, tú te mueves en toda Europa en las Biblio, Cine, Musi, Cineteca. Biblio, Musi, Cineteca. Biblio, Musi, Cineteca. Si lo cantas a ritmo de rap. Biblio, Musi, Cineteca. Y todo, donde editas libros y me editaste uno de Centella, que está en Amazon, compañeros, y también está aquí. Y ahora aquí, ¿no? Lo vamos a presentar, ¿no? Sí, sí, en Orizaba, ¿no? Orizaba. En Orizaba. Y en Acayuca, no sé cuánto. Y en Acayuca también y después en Veracruz. Vale. Entonces, platícanos de tu estancia allá en Europa. ¿Qué más has hecho para quienes no lo saben? Porque como dice un amigo nuestro, tú brincas de Europa a México, como brincar de banderilla a Jalapa. ¿Cierto? Bueno, mira, la verdad es que en este caso sí se puede hablar de Europa porque gracias a las organizaciones de mexicanos en Europa podemos vincularnos de cierto modo a todo lo que representa México en otros países, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hace poco, aunque no pudimos hacer la reunión desde el 2020, que fue la pandemia, no nos permitió la reunión, pero tuvimos reunión con mexicanos en Europa a través de las asociaciones. Se llama Federación de Asociaciones Mexicanas en Europa y esta vez se hizo en Valladolid, en una ciudad española porque se había quedado de hacer en Canarias y con la pandemia se suspendió, pero normalmente se hace en Praga, en Berlín, en París, o sea, en ciudades diferentes donde se reúnen los mexicanos para tratar de abordar los problemas que se nos presentan dentro del asociacionismo, que son muchos porque, claro, no todos los grupos de mexicanos tienen las mismas características, no todos los mexicanos que vivimos en Europa tenemos las mismas necesidades, aunque se parecen mucho, pero lo que potencia México a nivel europeo es muy interesante. A mí me gusta mucho que nos hayan, por ejemplo, dado una publicación de las primeras gigantes, las primeras mojigangas, los primeros gigantes que hicimos en Barcelona, las construimos desde la Bibliomusia Cineteca y han salido publicadas en un libro que habla de toda la historia del movimiento gigantero o llegante, como se dice en catalán, del movimiento gigante de Barcelona o de Cataluña, y entonces nosotros aparecemos allí y somos los primeros gigantes nacidos en el barrio del Poblesec, que es donde está la Bibliomusia Cineteca y que ya se han incorporado a esta tradición que tiene tantos años. Entonces, sí que vamos haciendo, sí que vamos viviendo cosas interesantes, sobre todo culturales y musicales. Acabo de presentar un espectáculo, que eso me llena de gusto, que se llama Viaje Literario por México, o sea, Viaje Literario por México, que es una recopilación de textos de diferentes autores, desde La Suave Patria de Ramón López Velarde hasta La Memoria Donde Ardía de Socorro Venegas, que es uno de los libros más actuales, que habla de ese México contemporáneo y actual que es tan bonito. Pero, ¿cómo se hizo este espectáculo? Pues a través de música, de canciones, de poesías y con la participación de una guitarrista muy famosa, Mariana Gómez, que fue la directora del Festival Internacional de Guitarra en Paracho, Michoacán y que está haciendo un máster allá, de Paloma Landgrave, que es una cantante mexicana que ha hecho también estudios de música etnográfica a nivel internacional, estudió en París, o sea, y entonces nos reunimos las tres, hicimos ese espectáculo. Es que la cultura nos une, la cultura nos da mucha presencia a nivel internacional y yo creo que eso es lo que más aprovecho y lo que más disfruto. Tú eres una mexicana que tiene la nacionalidad española y, obvio, la mexicana. Vives allá en España desde hace más de 20 años. Allá vive mucha gente de acá, muchos paisanos de Jalapa. Y de Veracruz. Y de Veracruz y de México. ¿Ya no piensas regresar a vivir acá en México? Es buena pregunta, también. Hace poco le decía yo a mi hermano, porque estuve en Oaxaca, estuve casi un mes y es la primera vez que estoy tanto tiempo en México y que me siento tan bien, tan feliz. ¿Por qué me siento feliz? Primero porque son mis orígenes, mis raíces. Y cuando llego aquí, estoy tan bien que ya no me quiero ir. Pero cuando estoy allá, estoy tan bien que ya no me quiero venir. Entonces, ¿cómo conciliar esos intereses? Pues es también un poco difícil. Pero yo reconozco que soy una privilegiada. Porque efectivamente puedo venir cada vez que quiero, cada vez que puedo. Y que el hecho de que mi familia viva aquí también me trae. Por ejemplo, el año pasado que murió mi madre, aquí me ancla. Pero también es verdad que me gustaría hacer ese puente que yo creo que debe existir entre México, Barcelona, Europa, otros países. Porque efectivamente hay tanto mexicano por todos lados que me gustaría, no sé, de alguna manera encontrar esos vínculos que nos unan, que nos impulsen. Porque yo pienso que podemos, a través de la Bibliomusicineteca, le hemos dado cabida a mucha gente. O sea, siempre va alguien de México a querer presentar. Ahora en septiembre presentaremos una exposición de grabados de un artista de Coatepec. Bueno, de un grupo de artistas de Coatepec. Y, o sea, siempre estamos haciendo actividades en torno a México. Queremos hacer una filmoteca especial dedicada a México, desde la Bibliomusicineteca, con un fondo de más de 500 películas. Y ahora estuvimos en Oaxaca, hicimos contacto con un director de cine, Mario Corona, que nos ha dado su documental para pasarlo también allá, que se llama, ¿cómo se llama? Mujeres del Mar, que por cierto es un movimiento de acción revolucionaria que yo no conocía, de la época de Lucio Cabañas. Entonces, todo ese tipo de cosas, me encanta hacerlas. O sea, quiero seguirlas potenciando, quiero seguirlas abriendo camino, ¿no? Pero, y eso significa que siempre voy a estar actuada en México y que podría yo volver a hacer programas. Me encantan los programas, ¿no? He visto el desarrollo de este canal, de MTB. Pues había de ser otra corresponsal en España. Sí, y me falta tiempo, me falta tiempo, pero me, o sea, sí, bueno, me gustaría. Bueno, ya has dejado el periodismo, me dices que un poquito del lado, ¿y qué onda con la literatura? ¿Cuántos libros? ¿O piensas escribir alguno? ¿Alguno de tu autobiográfico? Este, he escrito un poemario semi-biográfico. Bueno, ya escribí lo de los sueños con serpientes, pero ahora he escrito otro que se llama Diosas, sobre las mujeres de mi vida. Y entonces, el tema es que cuento un poco historias mías, historias de ficción, digamos. Y tengo un libro que se llama El viaje, que ya lo tengo casi terminado, pero no lo he publicado. Y es que he publicado 12 libros en esta... ¿12? Ah, puede ser, pero no, de tu autoría. No, de otros. De todos. Claro, entre ellos el tuyo. Y claro, eso me ha cansado mucho, porque el trabajo de editorial es muy pesado. Estamos viendo los libros de texto ahora, ¿no? O sea, si con ese gran equipo de personas que trabajan en una editorial, ¿hay errores? Imagínate mi pobre y pequeña editorial, que somos el director, la directora. Y ya, ¿no? O sea, y la editora, perdón. Y Belén, que trabaja un montón, ¿no? O sea, entonces, y no hemos tenido ocasión de crecer, porque actuamos casi sin recursos, ¿no? Porque también soy como tú. O sea, no, mi idea no es hacer dinero, sino tener trabajo, poder dar trabajo, crecer en ese aspecto. Y, bueno, ¿tú por qué no te fuiste a Europa, por ejemplo? No, pues voy a ir a presentar el libro, voy a ir a presentar Centella, yo les aviso, amigos, cuando vayan yo. Bueno, primero te voy a avisar a ti, para que en la Biblio Cine Musicicineteca. Sí, Biblio Musicicineteca. Biblio Musicicineteca. Biblio Musicicineteca. Este, voy a tramitar para que me la, nada más la presento, lo presento aquí. Hace calor aquí, ¿eh? Y yo no me puedo quitar la chaqueta. ¿O me la quito? Quítatela, quítatela. Este, sí, voy a ir a Europa, porque a mí me encanta Europa. Lo único que conozco de Barcelona son las Ramblas. ¿Pero tú no la conoces? ¿Porque pasaste por ahí? Pasé de noche, unas cuantas horas. Este, tú todavía no vivías allá. No, no. Era el 97, ¿no? El hermano me dio su dirección. Era el 97, ¿no? Fue en el 97. Entonces, este, pues obvio que no, no, pero tengo que volver ahí. Sí, sí, sí. Porque no me acuerdo, si voy me pierdo. Pero yo digo también a trabajar, a vivir la experiencia, a... Este, nada más deja que sea yo, este, que cumpla yo un proyecto que tengo aquí, aquí en México, en Jalapa. Y ya entonces me voy para allá. A ver si en Barcelona sí la puedo hacer, o en Madrid, o en París, y aunque sea. Este, para que no, este, estamos aquí. Bueno, estamos con Sonia García García, poblana, jalapeña, mexicana, española. Son españolas. A ver, Sonia, alguna vez, varias veces platicamos de hacer un libro tú y yo, pero, este, tú ya te fuiste por la libre, y yo también, y ya tú te fuiste por allá. Pregúntame lo que quieras. Bueno, es que yo estoy enfadada contigo. A ver, dilo. Porque ese libro que hiciste de Centella, este, es anticonvencional. ¿Es machista? Es, yo digo que es machista, yo digo que no, que no, a ver, es pura ficción. Sí. Pero, pero demasiado, no sé, o sea, las mujeres, ¿qué contigo? Nada, yo estoy, yo siempre he vivido rodeado de mujeres. En la casa, mi familia es mayoritariamente de mujeres. En donde he trabajado, la mayoría de mi equipo cercano, brazo derecho, brazo izquierdo y mi cerebro, han sido mujeres. A ti te consta. En casi todos los lugares donde yo he trabajado, han sido mujeres. Hubo un tiempo en que en mi familia estaba yo, a la hora de comer o desayunar, rodeado de mujeres. No había ningún otro hombre más que yo. O sea, ¿cuál que en contra de las mujeres? Al contrario. Este, este cuate Ultiminio, que es el personaje central de Centella. Este, pues si él vivió una vida machista, es su problema. Pero, pero si tú ves ahí los personajes femeninos, águase, analízalos y verás que todos tienen un papel preponderante. Preponderante ahí. ¿Quién era la preponderante? No sé, pero, pero este, siempre han tenido papeles muy importantes. Entonces, yo no le veo a lo machista por ningún lado. Incluso cuando habla de religión, este, Ultiminio habla para acá y otros hablan por acá. Cuando hablan de cualquier tema, cuando hablan de política, este, ahí no se refleja necesariamente el sentir del autor. No, es un libro poco convencional, tú lo dijiste, y desde el principio, desde el principio a fin. Y no recuerdo si ahí en la introducción o en alguna parte, se dice que es un libro que se sale de todo. Sí, lo que pasa es que, por... Ahora, te voy a decir una cosa. Hubo un amigo que a lo mejor me está viendo, que dice, oye, ¿lo hiciste tú? Sí, lo hice yo. ¿Por qué? No, pues por esto y esto y esto. ¿Y qué más? Dice, o recurriste a la inteligencia artificial, por eso hace un momento te digo, oye, si es cierto, ya chequeé la inteligencia artificial, hace un libro, perfecto. Pero no, yo lo hice. Así que no me quiten el libro. Nosotros necesitamos inteligencia artificial y natural, ¿eh? Sí, yo tengo la natural. Tú tienes la natural, pero yo también, yo también lo tengo. Claro. Te iba a preguntar algo, ahora se me fue, mira, nada más por estar pensando en Ultiminio y el... Y él, no, te iba a decir que es muy difícil, es muy difícil a veces escribir sin dejar de lado nuestras propias historias. Y en tu libro, como en la gran parte de literatura que he leído en los últimos meses, aparece mucho la violencia y la muerte. Bueno, es signo de los tiempos, ¿no? Bueno, don Jorge, don Jorge Saldaña decía que eso es lo que comíamos y bebíamos los mexicanos por medio de la televisión día y noche. Sí. Pero es muy terrible. Y hoy, y ayer, y anteayer, y en el pasado. Yo creo que es un tema que tendríamos que revertir nosotros como periodistas. O sea, no puede seguir siendo la muerte la noticia que vende nuestro país, porque nos comemos todo eso todos los días, en la peluquería, en la... O sea, es un tema recorrente. ¿Y sabes por qué está en la literatura todo eso? La agenda mediática tiene que cambiar. Ok, ok, tiene que cambiar. Pero es la vida real. Es la vida real. Eso es lo que está sucediendo. Pero... Hay que estar dosificando. Pero México tiene otras cosas. México tiene otras cosas, tiene otras historias. Pero si te vas a la literatura universal, igual. Mencióname el libro que quieras. Es un tragedia, es pura tragedia. El libro que quieras. De hoy y de hace un siglo y de hace mil años. La odisea, por ejemplo. Todo, todo es violencia. Claro, no podemos hacer apología de la violencia, pero eso es violencia. Bueno, la Biblia es la violencia. La Biblia. La Biblia es violencia, pornografía, incesto, maltrato, maltrato. Todo, todo. Es más, ahí está todo, ahí está condensado todo, todo, este... Todo en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Entonces, pues, lo que pasa es que, pues, no quieren que uno lo diga. Pero este libro es juego de niños comparado con otros. Sí, sí. Pero aún así, yo pienso que primero tendría... O sea, yo no sé cómo escribir historias que no... Eso, salirme de ese círculo de violencia, ¿no? No, no ves las de corintellado. Pues sí, exactamente. Pero también no es eso lo que quiero escribir, ¿no? Por supuesto. Pero sí, a buscarme que el libro... La poesía también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, no, yo no dije que no. Sí, o sea, las grandes poetas de nuestros tiempos, o sea, han sido mujeres que hablan de realidades, ¿no? De situaciones difíciles, ¿no? Pero aún así, pienso que se tendría que cambiar esta idea. Porque también México es otra cosa, no solo es violencia. O sea, nuestro país, nuestro mundo también tiene cosas... La música, por ejemplo, el... No sé, el cine. Claro que el cine también va a lo violento. Donde le busquen. Y si salimos ahorita, igual. Sí, sí. Entonces, mira, Sonia, yo creo que tenemos mucho que hablar. Bienvenida aquí a México, a Jalapa. A Jalapa, disfruta tu estancia los días que todavía vayas a andar por aquí. Y lo de Colombia está muy, muy interesante. Sí, a ver, lo... Sí, sí. Y yo creo que va a salir bien. Y bueno, ahí me invitas. No, bueno, la idea es... Yo quiero plantear también qué podemos hacer, ¿no? A través de esa... Por eso me invitas a participar. Te decía, ¿no? Que comenzó en Israel en el año 99, en agosto del año 99. Y que ahora nos volvemos a reunir. ¿Qué podemos aportar a este mundo, no? Porque decíamos hace rato, o sea, tú tienes un montón de experiencia. Yo tengo un montón de experiencia. Me considero una mujer que ha vivido cosas interesantes. Y que me gustaría aportar algo más. O sea, un legado para este... Para las nuevas generaciones, ¿no? Que nos vienen rebasando rápido y que tienen un gran talento y una gran... Oye, Sonia. Ya para concluir, porque ya... Ah, ya lo están diciendo. Nos están diciendo que ya se va a acabar. No, pero para concluir. Este... Desde que tú tuviste uso de razón, cuando saliste de aquel pueblo mágico... Mi Macondo. De García Márquez, este... Juan Rulfo, tu Macondo, querido. Y que tenías uso de razón. Que me estoy imaginando así, este... Lodoso, con bosque y no sé qué tanto. Cerro. Cerro, cerro. Y ta, ta, ta. Donde nada más una avioneta llegaba de vez en cuando. Y qué bueno que no se cayó, porque a mi mayor... A las avionetas le tengo cierta desconfianza. Pues ahora viajamos en avioneta. Sí. Y saliste... ¿Te imaginaste que hoy a tu edad ibas a estar así, siendo una mujer triunfadora, plena? Lo que eres. Viviendo allá en el otro mundo, pero en aquel mundo. Que allá en el otro mundo. Sí, de infierno encontraste gloria. A ver, ¿te imaginaste eso? ¿Qué piensas ahorita así, haciendo una reflexión? Pues no me imaginé eso, pero pienso que en mis adentros sabía que el mundo me estaba esperando. O sea, seguro que no sabía yo ni dónde quedaba Barcelona. Que no sabía por dónde iba a caminar. Ni sabía si existía Jalapa en aquel momento, ¿no? Pero tenía tantas ganas de salir que yo siempre pensé que iba yo a ser modelo. O sea, yo quería ser modelo. ¿Por qué a mí? ¿No era modelo? No, bueno, sí, modelo, modelo de trayectoria a lo mejor. Pero no, yo quería ser modelo realmente. Pero no crecí, o sea, bueno, yo quería pasar por las pasarelas. O sea, ese era mi sueño. Y la verdad es que no tuve ni la altura, ni la belleza, ni la... Pero recuerdo cómo entre las piedras del pueblo ese que te imaginas tú, yo iba así cruzando las piernas. Y ahí yo en algún momento lo debía haber visto. Supongo yo que fue la primera vez que vimos a la ciudad. Que nos llevaron a una ciudad que yo viajé desde siete años. Estuve en la primaria en Ciudad de México, en la colonia Nueva Sacualcos. Y allí vimos por primera vez la televisión, o sea, tuvimos televisión. Y entonces en esa televisión yo creo que debía haber visto modelos. Porque ¿de dónde saqué esa idea? Que cuando regresé iba yo con las piernas chuecas caminando por las calles de mi pueblo. Pero es que tú desde pequeña, bueno, desde más pequeña, ya eras lista, como Jimmy, ¿no? Solo fui yo, sabemos quién es Jimmy. Bueno, también Jim, no, ni él lo sabe. No, ni él lo sabe. Ya eras lista, ¿no? Ya eras lista, no sé si era muy lista. Yo creo que... No, yo pienso que me tocó una oportunidad y la aproveché. Y que además me tocó un momento de posibilidades. Mis padres, o sea, a veces hablamos con mis hermanos. ¿Cómo es que nuestros padres nos mandaron a estudiar a la Ciudad de México? De 11 años. O sea, yo no había cumplido 11 años cuando me despacharon a la Ciudad de México. Y les contaba también a mis hermanos, ahora que nos reunimos, a mi hermano mayor. Les decía yo, ¿sabes cuál fue mi primera impresión de Ciudad de Zahualcóyotl? La desolación. La desolación era... Eran calles que no tenían banquetas, que eran lodazales o polvaredas. Y no había un solo árbol en esa ciudad. O sea, en esa zona, en ese trozo de ciudad. Y entonces era desolador. Entonces, ¿cómo logramos salir de allí? Bueno, fue un gran mérito de tus padres que los hayan mandado, aunque sea... Abandonados allá, ¿no? O sea, perdidos. Para que sobrevivieran en la jungla. Sí, en la jungla de la ciudad. Y aprendieron. Y todos, ¿eh? Todos, todos, afortunadamente. Muy listos. Pero yo creo que o fueron otros momentos, o tuvimos un no sé qué, qué sé yo, que nos llevó a no meternos del lado equivocado. No sé, y fabulábamos qué camino me hubiera tocado a mí en aquel momento. Y era, pues, el casarme con algún vago de la calle, porque haría un montón. O tener más hijos, que sí he tenido dos hijas, pero no he sido una madre soltera común, entre comillas, ¿no? O poco afortunada, al contrario. Creo que he sido una mujer que he logrado sobrevivir a esos destinos. Y pienso, hace unos días que te digo que leía, ahora, ¿hace dónde fue el nombre? Este, una, ya estoy pegando. A una autora que nació en Zahualcoyos, Almadelia, Almadelia Murillo, que escribió un libro que se llama La Cabeza de mi Padre. Impresionante libro. Y ella cuenta que ella también nació en Zahualcoyos. Y cuenta cómo sale de esa pobreza y de esa miseria. Y yo pienso, sí, es muy duro, es muy duro vivir allí y salir adelante. ¿Qué hemos tenido? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha...? No lo sé. Pero fue un momento muy, muy difícil. Y entonces, allí yo creo que también se me abrieron las... Lo contrario, ¿no? O sea, cuando tú ves que es tan duro, tan duro, que quieres escapar de allí, ¿no? Y pienso que por eso estoy allá. Y ahora eres modelo de mucha gente, de muchas niñas que te admiran y que te ven como un ejemplo a seguir, me lo han dicho a mí. Sí, en parte pienso que hay que aceptar lo que uno puede hacer, ¿no? O ha hecho, porque... Y que a lo mejor has influido en gente que tú ni conoces. Sí, hubo gente de, por ejemplo, de Guadalajara que me escribió. Conozco su trayectoria. Un día que hicieron un programa que se llama extranjero, mexicanos en el extranjero. Me escribía gente de Guadalajara o de San Luis que veía la historia y decía, yo quiero irme a Barcelona. Y yo le decía, por favor, traigan sus papeles porque si no va a ser difícil. Entonces, sí, 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 sí. Reconozco que sí, que puedo ser un modelo, aunque no sé si hay un buen modelo o una buena modelo. Pero, pero también que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y que no es tan fácil y que he vivido momentos muy duros, pero que los buenos no compensan. Muy bien, Sonia. Ahora, sí, como dijera un colega aquí, Benjamín Domínguez, algo más que quieras agregar. Pues que muchas gracias. La verdad es que... Algún, algún, no consejo, pero sí alguna recomendación a las nuevas generaciones. Oye, muchachitos, hagan esto. Yo creo que hay que tener curiosidad por la vida y atrevimiento. Yo pienso que he sido más atrevida que inteligente, por ejemplo. Que he sido más... Las dos cosas. Sí, arriesgada. Podríamos decir que valiente, pero no me gusta utilizar un término que... Atravancada, ¿no? Atravancada, ¿no? Atravancada, esa es la palabra. O sea, que no he medido las consecuencias, esa es la palabra. Y yo pienso que la gente debe tener curiosidad y atreverse, atreverse, porque todos los sueños se pueden cumplir. Un mago de Barcelona, que se llama el Mago Pop, no sé si ya lo he dicho en algún programa, porque lo tengo muy presente, pero decía, dice, nada es imposible. Nada es imposible. Yo creo que es verdad. Todo lo que planeamos lo podemos hacer. Así que tendrás que seguir luchando, ¿eh? Bueno. Porque nada es imposible. Perfecto. Yo te voy a decir cuando tome una decisión importante aquí. Muchas gracias, amigas y amigos. Sonia García, gracias por tu tiempo y por esta amena plática que venías media nerviosona porque no sabías ni de qué íbamos hablando. Y yo sabía de qué íbamos hablando. Y sabes qué, creo que me voy a quitar la chaqueta porque me estoy asando. No, no, me estoy asando. Bueno, ya concluimos. Gracias, amigas y amigos. Sonia García, nuevamente gracias. Despídete porque luego ni te saludaste, ni saludaste. Me despido ya. Me despido ya, no. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, nuestro público. A NB... NBTV. TV. NBTV. A Mauricio Cuevas, a Luis Emanuel Domínguez, a Pepe Valencia, a Carlos... A Ferran. A Ferran. A Ferran Baila. Todo el público que me está acompañando, a Arkea García, a todo el público que está acompañando a Ferran y sobre todo a todos los que nos ven y nos escuchan y al equipo en general, que cada vez me sorprendo más de esta posibilidad de hacer cualquier cosa a través de la tecnología, que para eso existe este avance tecnológico tan importante y que hay que saber aprovechar, como en este caso lo está haciendo muy bien, Carlos. Gracias, gracias. 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 Gracias.